Hola amigos, les muestro acá tres libretas Tukie que tengo en stock disponibles Estas dos son soleta negra con elástiquito naranjo, violeta y esta roja con elástico verde El precio de esta es $24,990 Por fuera es cuero rojo, por dentro es forro flor Que es un cuero usado como forro, es bonito, natural Y el papel es bond aguasado, tono crema, sin líneas, reemplazable Es decir, tú terminas de usar los cuadernillos, los sacas por debajo de este elástico Compras los repuestos en willowleer.cl $13,990, el pack de 8 repuestos que son 240 hojas El doble de esto, en papel Y tienes para rato, para escribir una libreta de cuero, bonita Un tamaño, no es tan pequeña, es pequeña pero no es tan pequeña Mide Mide 13 centímetros de ancho por 18,7 de alto Como referencia Un bolígrafo Mide eso respecto a la libreta Esta unidad está disponible, $24,990 Esta también $23,990 Es sueleta negra Y es papel bond blanco por dentro Papel bond blanco Elástico violeta, bien bonito Y también está disponible Y también está disponible, $23,990 Más el envío Elástico naranjo En la cámara quizá no se note Pero es como un naranjo bien vivo Bien Casi fluorescente Bien bonito con el negro Combina bien Papel blanco también Bond blanco Así que si les interesa una de estas libretas Tiuque La roja está en Willowlear.cl La negra también está En Willowlear.cl Pero con elástico negro Si quieren Me hablan por interno Y les cambio el elástico En otro color Tengo ese naranjo Tengo rojo Tengo este verde oscuro En violeta Y negro Así que Cositas en stock Libretas Tiuque Y evangelio ... Que